Un robot manipulador tiene como objetivo llevar a cabo una tarea en donde el efector se moverá a través de una trayectoria la cual se compone por puntos. Los puntos se definen en el espacio a través de los datos de su posición. En el caso de un sólido rígido de un robot es necesario definir su orientación respecto a un sistema de referencia. Existen diferentes sistemas con los cuales podemos realizar operaciones con distintos vectores y distintos sistemas de referencia tales como las matrices de rotación y las de transformación. Las matrices de rotación son el método más extendido para la descripción de orientaciones debido principalmente a la comodidad que proporciona el uso del álgebra matricial. Son la herramienta más usada para cuando los distintos sistemas de referencia solo difieren en su orientación. Para describir un vector x respecto a un sistema de coordenadas se denota con la letra del vector respecto al sistema coordenado. por ejemplo x1 respecto al sistema 0 donde a1 y a2 son las componentes de x1 en el eje x y y en el eje y respectivamente. La representación de la matriz de rotación se denota como r1 respecto al sistema coordenado 0 donde sus componentes también están descritas respecto a ese sistema. coseno de teta y seno de teta serían las componentes de la coordenada x1 y menos seno de teta coseno de teta serían las componentes de y1. matriz de rotación 3d. En la imagen anterior también se utiliza un sistema de tres dimensiones pero solamente se hacía uso de dos ejes coordenados simulando un plano y respecto a ese plano se denotaba la matriz de rotación pero en este se usó de los tres ejes del sistema y el punto se describe respecto a esos ejes. En el otro solamente eran respecto a dos ejes debido a que el eje z del sistema coordenado 0 coincide con el eje z1 del sistema coordenado 0. Las matrices de rotación básico son las siguientes. La primera respecto al eje x debido a que es en este donde ambos sistemas coordenados coinciden. La segunda respecto al eje y por la misma razón y la tercera respecto al eje z. Las parametrizaciones expresan la orientación relativa de un sistema de coordenadas A con respecto de un sistema de coordenadas B empleando un vector que contiene tres ángulos. Los métodos que podemos emplear para asignar los valores a los ángulos son representación roll-pinch-jau, ángulos de Euler y representación eje-ángulo. Estas representaciones pueden presentar el problema de singularidad. La singularidad son las combinaciones en las cuales el elemento terminal no puede trasladarse o rotar en algunas direcciones del espacio. Representación roll-pinch-jau. La representación roll-pinch-jau se obtiene de las rotaciones respecto a los ejes fijos o absolutos. Esta representación recibe el nombre debido a que xa gira en torno a gamma y se le da el nombre de yau. Y ya gira en torno del ángulo alfa que se le asigna el nombre de pinch y z gira en torno a beta que se le asigna el nombre de roll. Ángulos de Euler Existen otros métodos de definición de orientación que diferencian de la matriz de rotación en la cual se hace uso de nueve elementos. En este únicamente se hacen uso de tres componentes. Estos son llamados ángulos de Euler. Estos ángulos representan los valores de los giros a realizar sobre tres ejes ortogonales móviles respecto a otro sistema de ejes ortogonales normalmente fijo. Representación eje ángulo. La representación de eje ángulo se utiliza cuando queremos relacionar un sistema de referencia B respecto a uno A, el cual se obtiene al realizar una rotación de A con respecto a un vector unitario K con un ángulo Z. Cuaterniones Los cuaterniones son una extensión de los números reales similar a los números complejos, tal que los cuaterniones son una extensión generada de manera análoga añadiendo las unidades imaginarias de los números reales. El método de cuaterniones evita la singularidad a la hora de resolver matrices de rotación. Estos son usados en forma vectorial y son muy útiles en robótica. Con los cuaterniones podemos obtener los ángulos con los cuales la matriz de rotación se puede orientar. Las herramientas antes mencionadas son de gran ayuda para describir la posición y orientación de un objeto, aunque no necesariamente son de uso exclusivo para la robótica. Esta se apoya de ellas para la localización en el espacio de herramientas y objetos en general. Gracias. 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 Gracias.